¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Fabián Bernal y hoy estamos con Mayriña y unos amigos más y vamos aquí camino a un nuevo restaurante, vamos a probar un poco la gastronomía así que vamos a ver qué tal nos va en este nuevo restaurante y al final comentamos un poco qué tal acá uno no sabe si lo están atendiendo sino porque no dice hola ya acá llegar y pasan como si pasaran de uno bueno es que el director de sala será latinoamericano y la chica se fue allá a hablar y no dijo nada dijo que nos iban a listar una mesa, ah si ahí trae las copas y los platos para servir está arreglando la mesa ya, ya la vi haciendo mal así es en estos casos uno no sabe tienen todo un restaurante, mesas allá, mesas acá pero tienen que a listar para empezar recuerden que esta cámara es 360 así que pueden girarla todo el tiempo para ver el restaurante vamos a ver qué tienen en el menú tapas, entradas de 6 a 10 euros, platos de mar 10 a 21.90 arroces y pastas 7 a 16 euros, los clásicos están de 12 a 21, salchichas aquí y ostres y vijas el confit de pata vale yo también confit de pata vale por favor y yo uso el humillo de huevo ¿como le gusta echar la carne? eh, medio a mi el domo por favor el humillo de huevo ¿como le gusta? medio también justamente hace poco con mayo estábamos hablando de como el problema de que no se come carne en Barcelona bien pero esta carne a mi no me gusta mucho pero tu carne si está en término medio si es que la bien está pasadita está al punto se les fuega, mano y por mi está súper seca pero yo no la quiero, no quiero pelear ni volver a añadir prueba amor ¿está rico? así sí le falta sal y pimiento le falta amor menos mal no está bien pero no es una frase que yo diga wow bueno pues acabamos de salir de este restaurante realmente no sé qué decir a mí la comida no está mala pero no es un restaurante que yo podría recomendar está muy bien el restaurante está muy lindo pero por lo menos la carne que yo pedí no estaba al término que pedí estaba muchísimo más hecho hemos visto las carnes rojas con cosas y esta carne estaba un poco pasada pues para los precios que uno paga esperaba un poquito mejor la comida y también el servicio hay muchos restaurantes españoles en los que uno siente que están los empleados un poco de mal genio y no lo atienden o no bien no hacen mala cara cuando uno llega no lo reciben bien no te dicen nada simplemente uno dice hola mesa para tantos siguen derecho como si pasaran de ti uno no sabe si esperar si no esperar si irse bueno eso también nos pasó en este restaurante así que no es por hablar mal de él pero la comida está muy normal no es nada así que uno diga vengan acá pruébenlo hay muchos mejores restaurantes restaurantes igual yo soy de los que pensé que aquí en Barcelona no se consiguen muy buenas carnes a menos que se visite un restaurante brasilero o argentino y yo pedí un lomo como digo entonces no esperaba tampoco que fuera lo mejor no me decepcionó ni me impresionó estaba muy normal así que se pueden visitar restaurantes muchísimo mejores si uno va a pedir este tipo de platos de resto pues muy bien como estábamos con un grupo de amigos pues aprovechamos ahora para buscar un restaurante nuevo donde comer y pues ya sabemos que tenemos que seguir buscando nuevas cosas por aquí en el centro de Barcelona esto es en el gótico muchísimas gracias igual por ver este video por estar ahí nos vemos en el siguiente video que publicaremos en un par de días chao y que estén muy bien